Finalmente Luz de luna y esa noche de calor Y a lo lejos se escuchaba esa canción Fue envolviéndonos de a poco esta pasión Que alzando mi corazón Eres fuego que me quema Lentamente me encadenas Y me atrapa el corazón Eres fuego que me quema Y que sube por mis venas Va directo al corazón Eres fuego que me quema Como el sol Es el fuego del amor Eres fuego que me quema Lentamente me encadenas Y me endulza el corazón Vino rojo que embriagó mi corazón Y en tus brazos Y que sube por mis venas Y que sube por mis venas Va directo al corazón Y que sube por mis venas 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 Es un fuego que me quema Lentamente me encadenas Y me atrapa el corazón Eres un fuego que me quema Y que sube por mis venas Va directo al corazón Eres un fuego que me quema Como el sol Es el fuego del amor Eres un fuego que me quema Bruta dulce que se entrega Y me endulza el corazón Lentamente me quema Y me endulza el corazón